La operativa de los contenedores va a ser en forma semanal el servicio Paysandú-Montevedo. Lo que nosotros hemos hablado con la empresa es que en esa rotación, no de manera semanal, pero sí de acuerdo a las necesidades y a la carga que exista en el puerto de Fraiventos, puedan venir a Fraiventos a cargar y a descargar mercadería. ¿Cuándo se llega? ¿Una vez por mes, por ejemplo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que ha manifestado la empresa? Por su modo, depende de ellos también, ¿no? Depende obviamente de ellos y depende de los vínculos y el punto de vista comercial que puedan construir. Nosotros lo que aspiramos es que al menos una o dos veces al mes toquen el puerto de Fraiventos. ¿Eso me imagino que tendrá algún descuento en el canon de uso del puerto local? Bueno, eso lo hemos hecho no solamente con Fraiventos, sino que lo hemos hecho en Paysandú, lo hemos hecho en Palmira. Es decir, la Administración Nacional de Puertos, de alguna manera, hemos generado las posibilidades comerciales a partir de una rebaja en las tarifas que estamos haciendo. Es decir, esa reducción tarifaria, obviamente que nos impacta en nuestras cuentas y en nuestros números, pero me parece que es muy importante y sobre todo el desarrollo de los negocios. Una vez que empiecen y una vez que el movimiento comercial se empiece a agrandar, bueno, ahí claramente veremos las modificaciones tarifarias. Pero hoy la definición y un mensaje claro de la política portuaria ha sido la disminución de las tarifas en los puertos del interior.